... Les recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo de venezolana de televisión desde el Panteón Nacional. Señor Xi Jinping, vicepresidente de la República Popular China y distinguida comitiva oficial que le acompaña. Excelentísimo señor Ramón Carrizales Rengifo, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y demás altas autoridades civiles y militares del gobierno nacional presentes en este acto. Señoras y señores. Es principio del derecho internacional y más aún necesidad de la sociedad mundial que todos los países mantengan entre sí cordiales relaciones de intercambio y conocimiento mutuo que favorezcan la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad cultural y el desarrollo sostenido de la humanidad. Si esta necesidad se cumpliera, el mundo podría conocer realmente el verdadero significado de la paz. No ha sido así y lejos estamos de que lo sea, a pesar de que nadie en el mundo se atrevería a afirmar públicamente que está en contra de estos principios o que no requiere de la colaboración de otros pueblos. Esta constatación nos señala la diferencia y la distancia que hay entre la mera declaración y la intención real del tipo de relaciones que un país quiere tener con el resto del mundo. Gracias. Gracias. La historia actual nos muestra que algunos países solo entienden estas relaciones de manera unidireccional, en provecho propio e imponiendo sus propios criterios por la vía de sus ventajas económicas, su superioridad tecnológica o directamente por la vía militar sin importarle la aniquilación del otro. Estos son los negadores de la humanidad. Para ellos, la paz es tan solo un término vacío de conveniencia diplomática. La paz es tan solo un término vacío de conveniencia diplomática. Otros, en cambio, saben que solo la conciencia del destino común puede asegurar la pervivencia del género humano y la realización plena de sus propias potencialidades. Esos son los constructores de la humanidad. Y para ellos, la paz es el horizonte utópico hacia donde deben dirigirse los esfuerzos de todos y de todas. Esta conciencia del destino común y del compartir los principios fundamentales que garantizan la paz constituye el lazo primero sobre el que se sustenta una auténtica relación entre pueblos. Y cuando esto ocurre, las barreras geográficas y culturales, lejos de separar, se convierten en estímulo para un mayor acercamiento entre las naciones y para una mayor profundización de la cooperación mutua entre sus gobiernos. Tal es el caso de las relaciones que hoy día existen entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Separadas por miles de kilómetros y con lenguas tan distantes, China y Venezuela se han encontrado, sin embargo, en el interés común de construir una alternativa de sociedad que recupere la centralidad de la persona humana y dirige el desarrollo hacia la desaparición de las desigualdades. En este desiderato confluyen el principio de la prosperidad socialista compartida que orienta la labor del gobierno chino y la máxima del libertador Simón Bolívar de producir la mayor suma de felicidad posible, con la cual el gobierno bolivariano está cada vez más comprometido. En este caso, Ture también la convicción de que tal cosa no es posible aisladamente, sino en el marco de una sincera cooperación con otros pueblos, que al igual que nosotros tienen derechos y son portadores de un patrimonio cultural e histórico que contribuye a enriquecer el propio. de real cooperación entre gobiernos que se saben compartiendo un mismo anhelo de justicia, de paz y de bienestar para sus propios pueblos y para todos los pueblos del mundo, cosa que solo se puede construir desde el socialismo, como bien lo señalar en su momento, el gran líder del pueblo chino, Mao Zedong. ¡Suscríbete al canal! Desde la competencia y el afán incesante de ganancias que sustenta el capitalismo, las relaciones entre países son concebidas como oportunidades de explotación y de sustracción de plusvalía para el engrandecimiento propio, por lo que siempre estarán sembradas de desconfianza y su parente armonía solo se mantendrá en pie mientras una de las dos partes se mantenga con la cerviz inclinada. De allí la precariedad de la paz en el mundo actual. Desde el socialismo por el contrario, estas relaciones no pueden entenderse, sino desde el principio del bienestar colectivo, del crecimiento compartido y de la primacía de la dignidad humana. Por ello, el camino de construcción del socialismo, que es el camino de la justicia, es también el de la construcción de esa paz permanente y necesaria que los pueblos del mundo exigen y por la que tanta sangre ha sido derramada. La socialismo es completamente diferente. La socialismo es para seguir buscando la gente de la vida. La socialismo es para seguir buscando la gente de la solidaridad humana, y para seguir buscando la gente de la humanidad humana. económicas, políticas y culturales, pero siempre desde la conciencia de que no podrá haber realización propia sin realización colectiva. No hay salvación individual. Decía el gran precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda, que no puede hablarse realmente de libertad y justicia en el mundo mientras una parte de la humanidad se encuentre oprimida. Doscientos años después, esto sigue siendo cierto y quizás en proporciones más dolorosas. Y es deber de los pueblos que han avanzado en ese camino de la justicia social, juntar esfuerzo para que esta terrible constatación deje de ser el signo de nuestros tiempos. En eso cree el gobierno bolivariano, como cree en la unidad de los pueblos como necesidad histórica en el camino de la liberación. Y sentimos que el pueblo chino y su gobierno comprenden y comparten estos ideales, como ha venido quedando demostrado en el acercamiento cada vez más estrecho entre ambos gobiernos y en la profundidad y nuevo sentido de los acuerdos alcanzados. Esta visita del vicepresidente de China, Xi Jinping, a Caracas está más allá de la simple firma de acuerdos de cooperación bilateral en las áreas de energía, agricultura, infraestructura, finanzas o alta tecnología. Representa más bien el deseo del gobierno chino de acompañar y apoyar al gobierno y al pueblo venezolano en su proceso revolucionario de transformación de las antiguas estructuras por vías de autoafirmación y de crecimiento colectivo. Gracias por ver el video. En momentos de la crisis financiera global, China amplía su participación en el Fondo de Inversión Conjunta que hoy alcanza 12.000 millones de dólares, lo que permitirá a Venezuela contar con fuentes de financiamiento seguras para proyectos de desarrollo, las cuales, provistas en condiciones de transparencia y de igualdad, contribuirán a mantener el crecimiento de nuestra economía a pesar de los efectos de dicha crisis. De la misma manera, China comparte su acumulado saber tecnológico con Venezuela mediante la construcción de fábricas de teléfono y computadores, lo mismo que de maquinaria, agrícola y otros bienes de este tipo. En esta relación, Venezuela ha sido privilegiada y se mantiene como el primer país destino de las inversiones en Latinoamérica y el Caribe. Y mucho más que todo esto, la generosa cooperación de China ha permitido que la espada libertadora de Simón Bolívar hoy esté circundando el planeta, dándole a Venezuela y a casi toda la región de América Latina y el Caribe, la independencia más difícil de conquistar en estos tiempos. La libertad de informar sin mediaciones nuestras verdades y de compartir solidariamente nuestros recursos cognoscitivos. La importancia que ambos países le conceden a esta fructífera relación y la dinámica que la misma ha alcanzado, se evidencian las frecuentes visitas, no solo de altas autoridades de los diversos poderes públicos de ambos países, sino particularmente de sus jefes de Estado. Gracias a ellas, ambos pueblos se conocen hoy mucho mejor, y aunque China sigue nutriendo nuestro imaginario poético con su milenaria historia, hoy su presencia se ha hecho también concreta por nuestras calles, por nuestros campos, por nuestro cielo. No puedo concluir estas palabras sin lanzar una mirada hacia el horizonte que tenemos por delante. Hace dos días, el pueblo venezolano tomó una decisión de cuya trascendencia histórica aún no estamos quizás muy conscientes. Decisión que en apariencia solo tiene que ver con la eliminación de una limitante en las oportunidades de ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a postularse a cargos de elección popular, pero que en realidad viene a perfeccionar el concepto de democracia participativa y protagonica que ha sido uno de los grandes aportes de la revolución bolivariana a la teoría política actual. Con la aprobación de la enmienda, por una indiscutida mayoría de venezolanos y venezolanas, el ejercicio de la soberanía del pueblo se hace ahora absoluta y queda reafirmada la noción de ser el pueblo el único depositario del poder constituyente. En adelante, solo el pueblo pondrá y quitará gobernantes como solo el pueblo decidirán hasta dónde llevar adelante un determinado proyecto histórico. Si el alba ha alumbrado un nuevo día y un camino auténtico de unión para los pueblos de América Latina y el Caribe, la aprobación de la enmienda, como lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez, abre el horizonte político de concreción de nuestro proyecto socialista bolivariano, en tanto ha eliminado la espalda de Damocles, infiltrada en nuestra carta magna, de un poder limitado al tiempo. En esto se da un paralelismo y una coincidencia con la República Popular China, quien ha entendido y dado el ejemplo de la necesidad de planificación por etapas y a largo plazo. En China, con 1.300 millones de habitantes, la construcción de la sociedad que buscan tomará 50 años. La primera, en la primera década del siglo XXI, la segunda etapa llegará hasta el 2020 y la tercera hasta el 2050. Cuando esto se logra, dicen su gobernante, China será más próspera y fuerte y su pueblo tendrá una vida más feliz y hermosa. En Venezuela, con muchos menos habitantes, nos hemos propuesto alcanzar la meta de hacer de Venezuela una potencia en el 2030. Y para ello también nos hemos trazado varias etapas, la primera de las cuales culmina en este año. Venezuela, aunque no hay mucha gente, pero también queremos que en el 2030 se pueda convertir en un país de un poder más fuerte. Y estamos seguros de que tanto en esta como en las siguientes etapas podremos contar con el apoyo decidido y solidario del gobierno y del pueblo de China, porque China y el mundo saben que esta revolución no aspira a otra cosa que crear condiciones de vida dignas para todos, que esta revolución no tiene otro objetivo que el de acabar totalmente con el hambre y la miseria que ha estado sometido por siglos este pueblo, y que esta es una revolución humanista y como tal necesariamente socialista. En tanto tiene como valores la igualdad, la inclusión, la justicia social y sobre todo la participación protagonica del pueblo en la construcción de su destino. La sociedad venezolana es hoy una sociedad que se está liberando a sí misma, y esta liberación está siendo posible gracias a la revolución bolivariana, gracias a la gestión y conducción de su líder Hugo Chávez Fría, y gracias al apoyo de muchos pueblos del mundo, entre los cuales China ocupa un lugar especial. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras de Carmen Borges, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que como les comentábamos hace pocos minutos, es la persona encargada de ofrecer este discurso en el Panteón Nacional con motivo de la visita que está realizando el vicepresidente de la República Popular de China. También es importante comentarles que Xuantuo, embajador de la República Popular de China en Venezuela, y Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en Beijing, se encuentran acá presentes junto a las autoridades y tren ministerial en este acto de colocación de la ofrenda floral al sarcófago del padre de la patria por parte del vicepresidente de la República Popular de China. Escuchemos entonces la interpretación de la orquesta sinfónica juvenil Francisco de Miranda en el Panteón Nacional, desde donde Venezolana de Televisión les transmite en vivo y en directo. ¡Gracias! 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 En esta cobertura que les está ofreciendo Venezolana de Televisión de la visita del vicepresidente de la República Popular de China, es interesante también conocer que actualmente China se ha convertido en el principal socio comercial y económico y político de Venezuela entre lo que es América Latina y el sudeste asiático. De hecho, actualmente Venezuela ocupa el primer lugar en cuanto a lo que es el destino de la inversión de China como Estado, con una inversión, y esto lo podemos constatar con lo que fue la última visita del presidente Hugo Chávez a China en el mes de septiembre, en la ampliación del fondo pesado de inversión a 12 mil millones de dólares que fue suscrito en un memorando de entendimiento que se espera que en esta visita suba a la categoría de acuerdo ya formal entre ambos países y que vienen a apuntalar aún más las relaciones entre ambos estados. Si no, solamente falta recordar lo que fue el lanzamiento hace pocos meses del satélite Simón Bolívar y también la visita realizada por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela a cargo de Dudamel a Pekín hace pocos semanas. Ya en este instante entonces, el vicepresidente de China está saludando personalmente al director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Francisco de Miranda, quien ha interpretado no solamente el himno de Venezuela y la República Popular de China, sino también la pieza Venezuela que hace pocos instantes ustedes pudieron apreciar en esta transmisión que venezolana de televisión les está llevando a ustedes desde el Panteón Nacional. Les recordamos entonces que se espera que la tarde del día de hoy también se esté realizando un evento en el cual va a ser, como le hemos comentado, suscrito estos documentos que van a formalizar lo que es entonces la conformación de este fondo pesado de inversión en su ampliación a 12 mil millones de dólares por parte de la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. Observamos inclusive a un grupo de pequeños niños que se encuentran acá en el interior del Panteón Nacional, ondeando los pabellones de ambos países como parte de una actividad que viene a apuntalar unas relaciones que casualmente en esta visita del vicepresidente de China cumplen 35 años de existencia. Nos referimos al año de 1974, cuando ambas naciones establecieron realmente, informalmente, sus relaciones, pero que sin embargo no es sino hasta el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías cuando las mismas se apuntalan y llegan al nivel que actualmente están viviendo en las cuales han alcanzado un nivel sin precedentes a nivel político, tecnológico y económico con cifras que sin duda alguna marcan precedentes históricos dignos de mencionar en tan importante visita que el día de hoy se está realizando a nuestro país por parte del vicepresidente de la República Popular de China. Ya entonces, en este momento, están comenzando a descender por las escaleras principales del Panteón Nacional, la delegación de alto nivel de ambos países que se encuentran acá reunidas. Es bueno comentar que todos los ministros del Tren Ejecutivo se encuentran acá y también los representantes del Poder Moral, el triunvirato de autoridades de la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, quienes también han venido a ofrecer sus respetos de rigor a visitantes de tan alta importancia para nuestro país. Ya entonces está cerrándose la puerta del vehículo oficial que lo trasladará a otro de los puntos de su apretada agenda de trabajo del día de hoy. Con esta información, entonces, nosotros finalizamos esta transmisión que en vivo y en directo de Venezolana de Televisión les ha traído a ustedes como parte de la cobertura que les estamos ofreciendo de la visita del vicepresidente de la República Popular de China. Con esto volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Adelante.